El Teatro Liceo ha acogido la Gala Cultural Taurina, en la que se han entregado los trofeos de la Feria de Salamanca 2012. Una gala de reconocimiento a los mejores, pero también ha sido un grito de libertad y defensa del mundo del toreo. El Ayuntamiento concede este premio para contribuir al mayor esplendor de la Feria Taurina de Salamanca, de nuestra Feria Taurina, y ser uno más en esa suma de esfuerzos. La solidaridad se hacía con la Plaza Mayor de Salamanca, donde 800 personas representaban el abrazo solidario al que se unía al completo la Corporación Municipal. Un abrazo dedicado a los 88 países más pobres del planeta. El deporte acogía las calles de la ciudad. La segunda edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca concentraba a numerosos amantes y profesionales del atletismo. La salida en la Plaza de la Concordia la daba el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco. Éxito deportivo y éxito económico para la ciudad de Salamanca, por cuanto va a generar una actividad vinculada al deporte muy interesante y muy importante para nuestra ciudad. Y el rugir de las motos rechonaba en el Ágora Salmantina, donde se dieron cita para festejar la décima invernal motorista. Amantes de las dos ruedas de toda la geografía española inundaron la Plaza Mayor de Salamanca.